Estoy muy orgullosa porque estoy en la enciclopedia mundial, ahí está mi nombre, ya estoy en la enciclopedia mundial como un ser especial español. Fin de raza. Sí, Dolores, Flores, Ruiz, nacida, y qué te crees, nacida en Gérez de la Frontera, y en vez de decir que nací en enero, el día 21 de enero, me ponen que nací en el año 21. ¿Naciclopedia? O sea, que yo ahora mismo cuántos años tenía que tener. No sé, ni se sabe. Setenta y tanto, no sé, pero eso sí que no lo puedo cambiar. Eso ya no lo puedo cambiar. No puede hablar con el general. Estoy orgulloso, ya está puesta en la enciclopedia, en el libro especial, y en vez del 21 de enero, me han puesto que nací en el año 21. Vaya guasa. Y así siempre me pasa, me dicen cinco o seis años, después todas mis compañeras cumplen 60 y otras cumplen 48, y entonces, pues mire, y todas parecen mis tías, yo estoy más guapa que ninguna, ¿cómo ves tú eso? Yo te veo siempre maravillosa. No, es broma, es broma, porque a todas las adoro, y todas están guapísimas, y son todas muy buenas artistas. Pero tú nunca vas a decir la edad. Yo la digo, no se la creen. Me dice, cuando digo la verdad, me dicen seis más. Dice ella, ¿qué va a decir? Se ha quitado por lo menos seis. ¿Comprende? Ahora después la gente me ve en la calle, y a mí lo que me encanta es cuando estoy en América, Jesús, porque cuando me ven en América me champiropo por las calles y todo, porque allí la gente no está tan pendiente como en España de la edad. Y cuando me ven, me dice, esta mujer debe tener unos 45 años, una cosa así, un 46. Y yo me pongo orgullosa. Pero lo pasado, pasado. La vida la he vivido. He pasado de todo, malo y bueno. Y lo que quiero llegar, porque yo, a mí no me importa cuando ya sea, porque yo digo, ¿yo cuándo voy a ser mayor? Porque yo no sé cuándo voy a ser mayor. Entonces yo me dejaré mi pelo blanco, mis corales puestos, mi cara morena con mi pelo blanco, y esa cosa que Dios me ha dado a mí de aquí, de esta tierra de Andalucía. Y entonces yo voy a ser, que van a decir mis nietas, vamos a ver a mi abuela que está a sembrar. Que se va a levantar y nos va a bailar por bulería y nos va a salir con los brazos en un momento dado y va a tocar las palmas. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué? Eso para las artistas americanas que no quieren tener hijos o no pueden tenerlos. Y cuando que se ven que ya están mayos, ya se les dan por el arco, se quieren envenenar. Yo no, yo tengo una familia divina, una gente que me quieren, unos amigos estupendos. Tú sabes cuando yo venga a las ferias de Sevilla, ya con los pasitos más cortaditos, porque ya no voy a tener esa gilita que tengo ahora, con mi pelo blanco, mis corales y un mantón echado por aquí. Mira, mira Lola, ya se ve vieja, ¿verdad? Pues sí, hijo, pues sí, ¿qué pasa? Ya he vivido toda la vida que tenía que vivir. Yo no tengo que morir a eso. Gracias.